Ahí les voy un truquito para hacer más efectivo el estudio del piano. Crea bucles de los que no puedas salir hasta que no pulas bien un pasaje. Muchas veces nos distraemos demasiado tocando las secciones más famosas y las que sí nos salen, ignorando que hay otras quizá menos placenteras pero que deben ser trabajadas por igual. Crea bucles en las partes difíciles para que no te sigas de largo distrayéndote con el demás material y así trabajes lo más débil. Puedes aprovechar las repeticiones, por ejemplo, este preludio de Bach tiene este material temático aquí y más adelante lo tiene otra vez acá. Así en vez de seguirme hasta el final, al llegar aquí puedo aprovechar esa repetición como un portal para regresarme hasta acá una y otra vez para pulir esta sección sin distraerme con lo demás y sin perder el ritmo.